La creación de esta entidad surge de mi propia experiencia porque con 36 años, después de muchos intentos de tener hijos, por fin me quedo embarazada de mis hijos mellizos y el día que doy a luz a mis hijos tengo un ictus. Entonces me despierto y cuidadosamente me dicen que he tenido un sangrado en la cabeza y digo pues nada, ponerme una tirita en la cabeza y a correr.